En el capítulo anterior de Cazadores de Tormentas Después de haber experimentado la tragedia de Yasu Cuidado, cuidado Estoy decidido a llevar nuestros estudios científicos a otro nivel Necesitamos el radar y los cañones en el vehículo Pero cuesta mucho dinero No te preocupes, vamos a conseguir el dinero Te aseguro que tendrás el dinero para el fin de la semana Perdimos el mesonet Repito, el mesonet cayó sobre el camino Se acabó la persecución Me siento tan defraudado Dios santo, estamos dentro de un tornado ¿Vieron ese árbol? Hoy Matt se lució No solo nos llevó al lugar perfecto ¡No puede ser! Sino que nos mantuvo a salvo Así que estaré siempre agradecido ¡Wow, esto es increíble! Tornado frente a nosotros ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Uno para papá Sí, uno para mí, muy bien Uno para... Para mí Y este... Y uno para... ¡Mí! Sí Vinieron todos a la fiesta del té Tengo una familia Y por supuesto Es lo más importante que tengo en la vida ¿Está rico? ¿Puedo ponerle más azúcar? ¡Oh, lo siento! No le puse nada de azúcar Es raro tener un largo periodo De buen clima Cuando hay un periodo de inactividad Para mí es importante estar en casa Hola, Marcus ¿Cómo está todo? Sí Me llamaron cuando estaba en casa Y... Ah... Matt... Ah... Ha muerto Falleció y... Ya no volverá Sí Sí ¡Papá, me toca a mí! La última vez que vi a Matt Nos fue muy bien Nosotros tuvimos un gran día Prepárense para el impacto ¡No puede ser! ¡Dios! ¡Miren esto! ¡Oh, por Dios! ¡Dios santo! ¡Estamos dentro de un tornado! ¡Asombroso! Eso fue... Increíble Fue algo extraordinario Es difícil decir No sé Nunca antes había estado en un tornado Tengo que pensar cómo describirlo Fue hermoso Estoy muy feliz ahora Un día estamos trabajando juntos Y al día siguiente Matt no está ¡Díganme adiós! ¡Me voy! Muy bien Dile, papá Adiós, papá Adiós Muy bien Eso está bien Matt tiene una familia Que la familia haya perdido a Matt No puedo imaginar su dolor No puedo imaginármelo También quiere saludarte Adiós Te hace replantear tu vida Saber que la muerte está cerca Las tragedias suceden Adiós Adiós Nuestro equipo debe estar desmoralizado Así que es importante que regrese ahora mismo Tuistex Digamos que tuvo un comienzo duro este año Estamos luchando La semana que pasó fue bastante difícil Ahora tenemos que salir a buscar un tornado El clima no ayudó demasiado Pero llegó el momento de volver a tomar las riendas Y de salir a buscar lo que necesitamos Y eso es un tornado Creo que los parámetros están mostrando que vamos a tener un tornado En el oeste, en el límite de Texas Hay posibilidades de grandes tornados Vamos a seguir intentando y a mantener el ánimo Y conseguiremos la información que necesitamos para esta temporada No tengo dudas Muy bien, manos a la obra Hace 25 años que persigo tornados Siempre tuve fascinación por ellos Desde que era niño Mi primera persecución Fue cuando tenía 6 años Iba en bicicleta Pedalé hasta él Porque vi que había un embudo Las tormentas Me apasionan Tenemos que lograrlo Sí Seguro esta va a ser una buena oportunidad No hay excusas Esta vez sí tenemos que lograrlo Este puede ser un gran día Hoy puede ser Puede ser nuestro día Aquí es la agencia de autos No me necesitan en Mississippi, ¿no? Chris y yo podemos hacerlo De acuerdo Voy a apresurarme Lo haré enseguida Ahora estamos camino a Mississippi Para que nos instalen el radar y los cañones Dejamos a Joel en una agencia de autos Para que pueda regresar a Norman Nuestro objetivo este año Es poder mejorar nuestra misión científica Eso puede ayudar para evitar Lo que sucedió en Yasu City Sí, esta casa de aquí Hola Hola ¿Dónde está el médico? Necesito una ambulancia En Yasu City fuimos los primeros En llegar al lugar Incluso antes que el personal de emergencias Hola Esta de aquí Parece que están atrapados ¿Está bien? Dios santo No se ve bien Necesitamos ayuda Al ver la cantidad de daños Que provocó Nos sentimos motivados A investigar Y entender el funcionamiento Dentro de un tornado Para poder aumentar El tiempo de advertencia Y proteger a la gente Y proteger a la gente de las tormentas Si no tenemos los cañones Y el radar Estaremos dando vueltas Con el auto sin sentido Sin ninguna misión científica Nuestros nuevos objetivos Implican una transformación En los instrumentos que tenemos Por eso debemos viajar Hasta la empresa Hyperion En Mississippi Para que un grupo de ingenieros Haga la instalación Rayos Están soplando vientos De 95 nudos Hice mi mejor esfuerzo Para realizar este viaje En un periodo de inactividad Revisé todo Y no había indicios de tormentas Pero el clima cambia Y ahora parece que va a haber Una gran tormenta Lamentablemente Vamos a perderla Tim Samaras me envió un mensaje ¿Sí? Hay alerta de tornado Al sudoeste de Texas ¿Qué sucede? Parece que nos perderemos Un gran día hoy No creí que iba a ser tan importante ¿En serio? Será algo grande Wow ¿Por qué no vamos? Cuando Reed y yo Comenzamos a perseguir tornados Fue porque nos encanta hacerlo El último año eso cambió Él se inclinó Hacia el lado científico Definitivamente hoy Habrá tornados Y Reed va a perderlos Mi auto está listo Debo irme Bueno Con cuidado Conduce con cuidado Nos vemos al sudoeste Los veo en un par de días Esto tiene más luces Que un árbol de navidad No quiero perdérmelo Rayos Y ahora News Channel 10 StormTrack Forecast Bueno, todo viene Hoy Y eso ha inspirado La ronda de estrellas Que tenemos Es la energía superior Que se conecta Con esa línea Bien en la noche Es increíble Sí, esa tormenta Luce mejor De lo que creí Que veríamos hoy Ok, el viento Está muy fuerte aquí Tenemos vientos cruzados Oh, wow Wow Están volando escombros Oh ¿Qué demonios es eso? Un incendio Oh, por Dios Es una explosión Un pozo petrolero Puede que haya caído Un rayo sobre él Definitivamente está en llamas Acaba de estallar Como una bola de fuego Vamos a filmarlo Porque lo que se ve Es muy interesante Y está El movimiento Sí Era increíble El humo del incendio Estaba metiéndose Dentro de la tormenta eléctrica Y veíamos como el viento Lo absorbía hacia el tornado Bueno, parece que se está formando Un embudo Tiene una entrada Así es Esta zona del este Comienza a volverse interesante Bueno, el patrón de los vientos Muestra cómo el humo Ingresa a la tormenta Sí, lo está envolviendo El humo está comenzando a girar Está girando en la tormenta La nube que está al frente Tiene una gran rotación Seamos cuidadosos Esto puede agruparse sobre nosotros Miren el humo Allí está Se mueve Está ascendiendo Wow El humo está girando Va a venir hacia nosotros El humo se mezclaba con la tormenta Y se podía desarrollar un tornado Si va a haber un tornado Será justo aquí Sí Vayamos al este Vayamos al este Todo lo que tenemos que hacer Es llegar con las ondas Adelante, muchachos Esto puede generar un tornado muy grande ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muchachos, tenemos un tornado ¡Un tornado! Tienes razón Es un engudo Tornado Ya tenemos un tornado en curso Miren hacia su derecha Tornado ¡Qué mierda es eso! ¡Felicitaciones! ¡Sí! ¡Uh! Dios, es hermoso Es divertido y excitante ver un tornado Pero la ruta de acceso es algo difícil ¡Rayos! No podemos llegar Quizás si vamos por este lado La ruta está inundada ¿Se levantó un poco? Sí, seguramente Lo empuja a la corriente Creo que ya terminó Llegamos cerca Pero no lo suficiente Aunque no colocamos la sonda dentro del tornado Esto me sirvió para saber Que podemos usar humo en nuestra investigación Puede ayudarnos a interpretar los tornados Que perseguimos Esto es lo que me gusta Así es como me gusta Tornado en el suelo ¡Vamos más rápido! ¡Hay escombros! ¡Estamos en el límite de la rotación! ¡Tenga suelado! ¡Vienen los escombros! ¡Vamos! ¡Hay que salir de aquí! ¡Vamos, entren! ¡Está aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Sé que pasamos por mucho Es el primer día que saldremos sin Matt Matt siempre será Parte del equipo Es difícil trabajar Con el corazón roto Sé que todos sentimos dolor Y que cada uno lo maneja a su manera También sé que podemos consolarnos mutuamente Y continuar trabajando juntos en nuestro proyecto Absolutamente Me alegra tenerte En serio, amigo Gracias Creo que el más afectado por la muerte de Matt Fue Brandon Conozco a Matt desde la secundaria Era mi mejor amigo Mi hermano Y... Mi compañero Cuenta con nosotros Tengo que seguir Sean me pidió que ocupara el asiento de Matt en el DIV Sentí sensaciones mezcladas al hacerlo Pero... Matt No va a regresar Debo aceptarlo Y... No detenerme Me prometió interceptar tres tornados Lo sé Debo cumplir la palabra Te hicimos esa promesa al comienzo de la temporada Sí Estoy comprometido y decidido a cumplirla Voy a seguir Trabajando Por la memoria de Matt Y... Voy a cumplir con esa promesa Hoy hay buenas condiciones y... Sé que Matt me patearía el trasero Si yo no fuera tras un tornado Vamos a hacerlo por Matt Salgamos a cazar tornados Muy bien, muchachos Muy bien Subamos al camión Hay una advertencia de alto riesgo Lo cual no es algo común Si algo sucede Debes... Presionar esto Los tres al mismo tiempo ¿Eso saca el aire? Sí Y saca el aire Ok Bueno, vamos Será una tormenta cíclica Habrá un tornado detrás de otro ¿Estás listo, amigo? Sí, estoy listo Mark, Brandon y yo Tenemos una pasión en común Y es perseguir tormentas La experiencia de estar en peligro Y de ir detrás de un tornado Y también la pérdida de Matt Hay mucho compañerismo Para un vehículo tan pequeño ¿Cómo estás? Hola, amigo, ¿qué tal? Qué bueno verte Lo mismo digo Me siento en casa Hyperion es una empresa de ingenieros Son los profesionales Que construyeron nuestro radar Y diseñaron los equipos Que usamos en los tornados Para medir la valiosa información Dentro del embudo Lo que haremos en los próximos días Será montar los implementos Y dejar los cañones listos para usar Para que trabajen este fin de semana Una de las modificaciones Será agregarle al Dominator Sistemas de cañones Diseñados para disparar sondas En el embudo Presionaremos un botón rojo Que estará en el interior Y que lanzará sondas A una altura de entre 15 y 30 metros Se abrirá un paracaídas Que las arrastrará adentro Y medirán la temperatura La humedad y la presión Finalmente se hizo realidad Gracias Es asombroso ¿Escucharon que hay alerta en Oklahoma? Puede llegar a ser Un F5 Y es... Es algo grande ¿En serio? Tenemos que hacerlo Es posible que mi humor Cambie en los próximos 30 segundos Así que me disculpo ahora Estamos en Túpelo Pero para ser honesto Mi corazón y mi cabeza Están concentrados en Oklahoma No me perdí algo así En toda mi vida Falté a bodas Citas judiciales No dejo de pensar en esto Y me siento absolutamente inútil Dios santo Mira esto Tenemos una nube pared aquí Puede pasar en cualquier momento Así es Se siente bien estar preparados hoy De verdad Además en un día tan lindo Miren ese cielo Bueno, Carl Esto es parte de las bombas de humo Mmm, que bien Tiras de aquí Y sale el humo Será divertido Cuando estalló el pozo petrolero Tuvimos la gran idea De utilizar el humo Como una guía Que nos ayude a entender El movimiento del viento Cuando se forma un tornado Vamos a tomar esa idea Y aplicarla A nuestro instrumento nuevo Colocando una bomba de humo En la sonda Ahora voy a probar Una de estas bombas de humo Ok ¿Están listos para medir el tiempo? Estamos listos Voy a jalar Ahí está Es grandioso Se pueden ver vórtices Que salen hacia el campo Sí Esto va a ser fabuloso Si el centro del tornado Pasa por encima de la sonda Creemos que esto nos ayudará A visualizar el movimiento del viento Como una radiografía Se está terminando Muy bien Listo Corto Tiempo total Tres minutos Cuarenta y seis Segundo Entre tres y cuatro minutos Esto tiene que ser lo último que hagamos Sí Hay que vigilarlo Creo que se va a formar un tornado En cualquier momento En la parte trasera Ya hay algunas cortinas de lluvia Es impresionante ver cómo se une todo Sí Tenemos que ir al norte Sí Vámonos ¡Vamos! Aquí vamos Guau Esto sigue explotando Guau Sí Esto es lo mejor Hay una gran pared de nubes Esto es lo mejor Estamos atascados ¿Quién diablos está delante de nosotros? Se detiene, se detiene Ahora estamos atrapados ¡Rayos! Vamos a ocho kilómetros por hora Por una larga fila Los lugareños salieron a ver el clima Y hay perseguidores Josh Burman también salió hoy Mi antiguo compañero Este año Es uno de los investigadores principales De Vortex 2 Tienen doce vehículos distintos Que prueban el aire cerca de los tornados Nueve camiones tienen radares Es un gran despliegue el de su equipo El secreto está en permanecer delante del Vortex 2 Porque si quedamos con 40 o 80 vehículos adelante Va a ser muy difícil pasarlos Puede que ya no esté trabajando con Josh Pero él puede ayudarme a conseguir financiación Para mi película IMAX ¡Vamos! Miren esto No dejan pasar a nadie ¡Vamos! Sería fabuloso que un tornado viniera hacia la ruta El problema es que hay muchos perseguidores Mirando la tormenta Y están contentos solo con estar aquí Debemos adelantarnos 30 kilómetros Así que tenemos que ir más rápido A la derecha No quiero estar detrás de 400 perseguidores Que van muy lento Hay mucha gente que no entiende Que un tornado viene hacia ellos Ahora está girando No, el cielo entero está girando Es imposible trabajar así Es imposible y es peligroso Esto es una... Es increíble Estoy perdiendo la paciencia Un embudo Un embudo No puede ser Es como estar en la hora pico de Los Ángeles ¿Cuántos autos ven delante de nosotros? No lo sé, no los veo a todos Hay una fila interminable de autos adelante ¿Podemos agregar un botón de evaporación y desintegrar a todos los autos? Hay un auto tras otro y tras otro a lo largo de varios kilómetros Y todos parecen querer conducir a 40 kilómetros por hora En una zona de 100 kilómetros por hora Sí, aquí intenta entrar Pasa ese sujeto Parece que tienen ganas de ir todos juntos ¿No entienden que habrá un tornado? Esta ciudad será azotada Vamos, gente Hay toda clase de personas aquí Esta es la parte más peligrosa y frustrante de una cacería Todos quieren adelantarse y huir de la tormenta Si uno quiere conducir rápido Pone en riesgo a su equipo y a todas las personas Miren ese sujeto, está loco Hacen cualquier cosa Cuidado Dios, esto es peligroso Métete adentro, métete adentro Métete con el tráfico Voy a hacerlo cuando consiga un lugar Oye, amigo Métete en el tráfico Métete, hazlo ahora Ya no pasemos a nadie por el momento, por favor Es muy peligroso Bueno, el TIF va hacia el sur Y vamos a interceptarlo Va a llover y va a ser duro Hagámoslo Allí vamos Vamos Esto me está irritando Odio trabajar en las ciudades No llegaremos Si quedamos atrapados en un embotellamiento No vamos a violar la ley para llegar a donde debemos Vamos a esperar otro día En el que no tengamos que lidiar con la multitud Diablos ¿Qué está pasando aquí? ¿Decepcionado? Sí Pero soy lo suficientemente viejo Como para decir que Ya habrá otro Parece que hay un objeto muy oscuro ahí Que tiene forma de tornado ¿Lo ves, Mark? Eh, aguarda No, no veo nada Yo tampoco Oigan, chicos Ahora sí que no veo nada Hubiese jurado que vio un tornado Ahí está Lo encontré ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Tornado en el suelo Viene directo hacia aquí ¡Dios santo! El tornado estaba lleno de lluvia Eso significa que una cortina de lluvia oscurece el embudo Y no nos deja saber dónde está o cuán grande es Si intentas acercarte no sabes dónde está el tornado en la tormenta Es una situación peligrosa ¿Hacia dónde, Watson? Vamos hacia el este Vamos a girar Sí, haré un giro en un El tornado se está agrandando Sigan, hay mucha lluvia Está detrás de nosotros Vamos, aceleremos Debemos ir más rápido ¡Más rápido! Debemos ir a 80 kilómetros por hora Es una locura Bueno, ya no puedo ver el tornado Pero está detrás de nosotros Acelera, amigo Estuvo cerca Eso estuvo demasiado cerca Todos en el TIF tenemos familia Y acabamos de perder A alguien que se sentaba a nuestro lado Una persona que era importante para el equipo Eso cambia todo Hoy fuimos afortunados Oye, Reed Sí ¿Ya terminaron? Sí, ven aquí Qué bien Es hora de probarlo Sí Sí, siento que hoy es mi cumpleaños Sabía que iba a ser increíble Pero estoy muy entusiasmado Colocamos ondas de prueba Dentro de los cañones Vamos a presionar el botón rojo Para disparar las ondas Y que se abran los paracaídas Como si estuviéramos festejando Con dos luces encendidas Significa que está listo Bien, listo Voy a disparar Quiero oír el disparo Disparo Tres más Uno, dos, tres Suenan como patos Sí Perfecto Sí Buen trabajo Ya hicieron su parte Ahora nos toca a nosotros Colocaremos las ondas dentro de un tornado Mañana por la tarde Nos veremos pronto Gracias Muchachos Hasta luego Son fabulosos Sé que nos perdimos algunos tornados Pero ahora tenemos el sistema de cañones En el vehículo Finalmente vamos a poder cumplir Los objetivos científicos Mañana será un buen día En Dakota del Sur Puede haber algunos tornados Tengo un vínculo En mi correo Para ver un video Mark ¿Puedo mostrarte algo? Lo subieron anoche a internet Aquí está En 17 años Nunca vi a alguien Conducir de manera Tan irresponsable En una tormenta Dios Cuando estábamos en medio del tráfico De Oklahoma Pasamos algunos autos Métete con el tráfico Oye amigo Métete en el tráfico Métete Hazlo ahora Oh oh Creo que recibiremos Un llamado de atención Oh por Dios Yo no soy el conductor Pero soy el responsable De la seguridad De todo el equipo Esto puede ser Interpretado Como algo malo Estábamos muy desconcentrados Matt no estaba con nosotros Estábamos distraídos Y sensibles Creo que eso se plasmó En la persecución Pero no hay excusas Somos expertos Y esta vez lo arruinamos Josh va a ver esto Mortelistos va a ver esto Bueno Espero que Josh No se moleste demasiado Fue imprudente No podemos hacerlo No puede volver a suceder El incidente puede Provocar Un impacto en nuestro proyecto Porque tenemos que seguir Un protocolo de seguridad Para recibir la financiación De la película En este momento La financiación de la película Está en peligro Es un embudo enorme Esto se está volviendo Muy violento Tenemos que lanzar las ondas ¿Dónde están? Diablos Vamos adentro Vienen los estobros Hay un tornado Vamos Vamos Habrá tornados hoy Definitivamente Vamos a lograrlo Vamos a lograrlo Lo haremos Estamos en Dakota del Sur Preparándonos Para lo que quizás sea La mayor cacería del año ¡Josh! Y recibo un llamado De Josh Wurman Vio el video Y Él no está contento Sí Bueno Todo pasó Muy Muy rápido Josh Bien De acuerdo Adiós Bueno Debo ir a ver a Josh Porque en este momento La financiación de la película Está en peligro Es la primera vez Que faltaré a una persecución Así que Es importante Faltaré a la misión Para ir a intentar salvar La financiación de mi película Pero de ninguna manera Voy a sacar a mi equipo De la ruta Hay que mantener el orgullo De De ser valientes Con la financiación De este año Tengo el lujo De tener una segunda unidad Con una cámara IMAX Uno de sus objetivos Es filmar al TIP Y al tornado En la misma toma Aunque yo no esté ahí Aún tengo mi segunda cámara IMAX Que filmará todo lo que le suceda Al TIP 2 Recuerden que cuando el TIP Está persiguiendo una tormenta En todo momento No deben dejar de filmarlo Por favor, muchachos Que se diviertan Y que tengan mucho éxito Sí, de acuerdo Vamos a mantenerlo en tierra, Sean Manténlo en tierra, Mark Siento mucha responsabilidad Al interceptar un tornado para Sean Él es quien tiene que ir a hablar con Josh Y pasar el mal trago Pero yo soy el conductor Y soy quien estaba al volante Cuando esto ocurrió Bueno, adiós, amigo Vamos a conseguirte algo bueno De acuerdo, hazlo Oh, qué bien Con esta atmósfera habrá tornados Apenas llegamos a tiempo a Dakota del Sur Pueden emitir una alerta de tornados En cualquier momento Y aún tenemos que recoger a Joel Ir hacia el oeste Y buscar una tormenta que provoque tornados ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estás? Qué bueno verte ¿Qué bueno verte? ¿Qué tal Mississippi? ¿El auto luce bien? Ven, te mostraré Por aquí ¿Ves el botón rojo? Sí Es el botón de lanzamiento Debes presionarlo por el codo El sistema de cañones está terminado Pero tenemos un problema Aún no están las ondas colocadas Estamos esperando el equipo de Hyperion Llegarán en una hora Es bueno verlos otra vez Sí, es bueno tenerte Me sorprendió un poco verte Creí que abandonarías La cacería de tormentas Es algo difícil Incorporar a la ciencia, Joel M2, M3, Sprob Vamos a sacar el artefacto Y vamos a prepararlo Estamos en Dakota del Sur Mi lugar favorito para perseguir Parece que hoy será un gran día Espero que podamos sacar el equipo Un lugar perfecto Gracias Muy bien Hora de la acción La información que reúne este instrumento Nos dice cuán poderosos son los vientos A medida que se elevan del suelo Aquí vamos Uno Bien Si conociéramos la estructura dentro del tornado Que está cerca del suelo Podríamos saber de qué manera construir una casa Para que pueda soportar un fenómeno como este Si logramos hacer eso Salvaremos las vidas de las personas que están adentro Tenemos que lograrlo Es la oportunidad perfecta La tormenta perfecta El ambiente perfecto Las rutas perfectas Hay que hacerlo Esperamos toda la temporada para venir a Dakota del Sur Se parece a Manchester Siempre tuvimos suerte en Dakota del Sur Y parece que hoy todo va a salir bien Como sucedió en Manchester en el año 2003 Interceptamos un tornado Medía 400 metros de ancho Esa granja recibirá un golpe mortal Fue el mismo día que registramos la caída récord de presión de 100 milibares Ese récord continúa hasta hoy ¡Sigue registrando! ¡Wow! Esa corriente ascendente es imponente Por allá se puede ver cómo hace presión Es la velocidad vertical Con cada golpe se hace más rápida Y en cuanto el aire caliente comienza a mezclarse con el frío Ahí es cuando se crea una supercélula Muy bien Sí, se ve muy bien Un poco más de presión y estará listo Sí Oí que se referían a Tim como el susurrador de tornados Tiene la asombrosa capacidad de conocer el lugar exacto en donde un tornado tocará el suelo Parece que se está armando Sí Puede que se agrupe hacia el sur Hay vientos fuertes del oeste Miren, va a haber un tornado allí Miren el cielo ¿Ven con qué rapidez está girando? Sí, está comenzando a girar Va a formarse Se está agrupando Debemos irnos Hace calor Bueno, vamos, vamos Va a tocar el suelo pronto Alerta de tornado ¿Tan pronto? A ver No vamos a tener tiempo Necesitamos las ondas La realidad es que aunque el personal del Iberion llegara ahora No hay forma de cargar las ondas y alcanzar el tornado Mientras tanto, la tormenta está por provocar un enorme tornado Mira las corrientes de aire de la derecha Dios Esto no es bueno Sabía que esto iba a pasar No van a llegar, ¿no? Nos perdimos una de las mejores tormentas de la temporada en Oklahoma Sí, se está agrupando Ahora hay una tormenta mucho mejor en Dakota del Sur Pero si no tenemos las ondas en los cañones, el sacrificio habrá sido en vano Dave ¿Me oyes? Dave, por favor Tienen que llegar hasta aquí Estamos en una posición perfecta De acuerdo, adiós Llegarán en 20 minutos Esto no va a aguantar 20 minutos Diablos Esto es lo que me gusta Así es como me gusta Rápido, tenemos que adelantarnos antes de que expulse un tornado Se mueve muy rápido Viene para acá Sí, habrá un tornado Y caerá justo sobre nosotros Tenemos que tener cuidado Se formará encima de nosotros Una de las cosas más difíciles es colocar instrumentos dentro de un tornado Todos piensan, es fácil Sí, yo podría hacerlo Pero es algo complicado ¡Está justo al lado! ¡Sigan adelante! La ruta está despejada Hace años que los científicos lo intentan sin conseguirlo Pero nosotros vamos a encontrar la forma de lograrlo Ok, el viento se está volviendo más intenso Hay fuertes vientos cruzados Se está formando un embudo, debemos irnos Sí, aún nos quedan tres kilómetros Ya casi está en el suelo Está a mitad de camino Va a ser un gran tornado Aquí tenemos algo Un tornado gigante Claro que sí El tornado tocó el suelo ¡Wow! ¡Tornado en el suelo! ¡Wow! Un gran tornado en el suelo De pronto, todo el sufrimiento se convirtió en alegría Es un embudo enorme Necesito esas sondas ¿Dónde están? Ok, no contesto el teléfono Estamos en problemas El equipo de Aipirion debería estar en la zona Pero no puedo comunicarme con ellos Ahora lo que me preocupa es que ellos no puedan llegar a tiempo No puedo comunicarme Sí, está bien Me estoy alterando Es el tornado más hermoso que vi Mira, Joel, ¿son ellos? ¡Son ellos! Aquí sí Detente, detente ¿No? Responde el teléfono Tranquilo, está bien, Reed Es un maldito desastre ¿No me oyes? Dave, por favor ¡No, no, 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 no! ¡Maldición! Bueno, aquí, Joel Detente en la colina Podemos verlo Para delante de esos autos ¡Allí adelante, por favor! Voy a salir Quiero ver esto Va a ser inmenso Si tuviéramos las ondas ¡Wow! ¡Mira, Reed! ¡Va a ser enorme! Va a ser un tornado inmenso No tengo señal ¿Chris, tienes señal en tu teléfono? No, no tengo ¿Alguien tiene señal? Es un tornado muy potente ¡Wow! ¡Es todo una bestia! Esto se está volviendo muy, muy violento Se mueve hacia el noreste No está yendo hacia el este De hecho, viene hacia aquí Hacia la ruta ¡Hay vientos fuertes! ¡Aquí viene! Está aquí, muchachos Vamos a poder interceptarlo en la ruta Sí Está bastante cerca ¡Wow! ¡Ahí está! Apenas podemos alcanzarlo Miren los escombros que vuelan Bien La situación tendrá lugar en la ruta Busca dónde parar Entendido ¿Colocamos el artefacto aquí? No estoy seguro Quiero ver la dirección ¿Hacia qué lado va? Viene hacia nosotros Vendrá justo hacia nosotros No lo puedo creer ¡Wow! ¡Aquí está! ¡Míralo! ¡Es muy intenso! Definitivamente hay escombros en el suelo El tornado viene hacia nosotros ¡Hagámoslo! ¡Despejen! Estamos entrando en la rotación ¡Vamos! ¡Espújense! ¡Hay escombros! ¡Apresúrense! Tiene que ir aquí ¡Hay escombros! ¡Aguarden! ¡Estamos en el límite de la rotación! ¡Vamos adentro! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Los rayos! ¡Vamos! 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 ¡Deprisa! ¡Hay que salir de aquí! ¡Entra! ¡Entra! ¡Está justo aquí! ¡Lo tengo! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Gar! ¡Vamos! ¿Listos? ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Lo logramos! ¡El humo está entrando! ¡Está entrando! ¡Está entrando! ¡Está entrando! ¡Sí! 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 ¡Está adentro! ¿No? ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡Sí! ¡Sí! Muchachos, acabamos de hacer historia. A todas las estaciones, es probe. Pudimos colocar con éxito el artefacto en el centro de la tormenta. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Fue muy fuerte, amigos! Después de una temporada de haber perdido oportunidades, finalmente un tornado pasa sobre nuestros instrumentos. Bueno, voy a girar en cuanto pueda hacerlo. ¡Sí! ¡Da la vuelta! La sensación es increíble porque es la primera vez que obtenemos información del centro del tornado. Combinada con otras investigaciones, esta información puede salvar vidas. ¡Vamos a buscarlo! ¡Vayamos por él! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a bajar! ¡Es enorme! ¡Lo hicimos! ¡Eso es, nena! ¡Sí! 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 ¡Eso es! ¡Aquí es el camión del tornado, amigos! ¡Aquí está! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Sí! ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mírenlo! ¡Es un tornado violento! ¡Es violento! ¡Es muy grande! ¡Trae el camión! ¡Vamos a cargarlo! ¡No me quedo conforme con haberlo interceptado una vez! ¡Vamos! ¡Levántalo! ¡Eso es! Si la tormenta sigue provocando tornados, quiero colocar el artefacto en cada uno de ellos. ¡Bueno! ¡Vamos a buscarlo de nuevo! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Hola, Sean! ¡Ey! ¡Me parece que vi esta camioneta en Internet! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quieres hablar? Voy a estacionar y te veré adentro, ¿sí? Bueno, ten cuidado. ¡Guau! Aunque Josh y yo ya no trabajamos juntos persiguiendo, aún tiene autoridad sobre la película IMAX. Si no puedo aclarar con él el incidente de la carretera, puede soltarme la mano y hacer que ocho años de trabajo en este proyecto, que toda la película IMAX se termine.